A esta hora de información de último minuto en el Ministerio Público. Así es, Barry. Establecemos este contacto desde la sede del Ministerio Público y a esta hora escuchamos al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Escuchemos. Gracias. Buenas tardes. Tengan todos ustedes en esta siempre, como lo hemos reseñado durante todos estos años de nuestra gestión. Hay una clave siempre cuando se quiere transmitir en tiempo real el avance en el caso de la justicia venezolana, de cómo secuencialmente las investigaciones a la cual el Ministerio Público tiene el deber de llegar al fondo de la verdad, van progresivamente alcanzando nuevos hallazgos, nuevas revelaciones y concretamente me estoy refiriendo a la brutal y repudiable trama PDVSA-Cripto. Hemos dicho a partir de marzo del año 2023, cuando dimos nuestra primera alocución sobre este lamentable suceso que tuvo el repudio unánime de la nación, en donde el Ministerio Público, en esa primera fase, logró procesar, imputar y acusar, en esa primera fase, a 54 delincuentes, algunos de ellos operadores financieros, otros, como por ejemplo el caso de Yoselit, uno de los peores delincuentes de dicha mafia encabezada por el AISAMI, era presidente de Zunacrip. Otro sujeto aparecía como presidente de la CBG, otros como presidente de filiales de PDVSA y así sucesivamente. Siempre dijimos y ratificamos que las averiguaciones continuaban, tuvimos que guardar el hermetismo necesario, hasta que en abril, en abril de este año 2024, a un año de haber develado esa macabra acción de corrupción. tuvimos las delaciones, la, vamos a decir así, iniciativa voluntaria de varios detenidos que se acogieron a garantías procesales para ubicar en tiempo y espacio nuevos hallazgos de esa trama. Y allí llegamos entonces a la detención, el 9 de abril de este año, 2024, de la ISAMI, de Samar López y de Simón Serpa. Un hecho que impactó de tal manera a la opinión pública que inclusive los mercenarios que utilizan de manera indebida con la mala praxis, entre comillas, de la comunicación, quedaron tan noqueados que ni siquiera hablaron del tema durante varios días. Hasta que reaccionaron tarde diciendo que, luego de tener un año vociferando las 24 horas, donde está la ISAMI, el ISAMI pa' cuándo, el ISAMI pa' cuándo, donde está la ISAMI durante días, semanas, etc. Luego que aparece detenido, y nosotros explicando el porqué de la detención, con los hallazgos que realizaron los delatores, los que se acogieron a esa garantía procesal. Empezaron a decir, incluso a victimizar, que estas personas detenidas, pobrecitas, de dónde estaban, que por qué no aparecían, que supuestamente se los habían traído de Dubái, y que los metieron a todos en una misma casa. O sea, así quedaron de droguis, como dicen allá en el Tigre, que tuvieron que, repito, buscar como una coartada para explicar su complicidad. Y ya van a ver por qué hablo de complicidad absoluta aquí. Por un lado el ISAMI y la mafia que estaba con él, ya no es una mafia, ahora voy a explicar. Llega a ser un pranato, el pranato más sucio que hemos visto en los últimos tiempos, en donde los que estigmatizaban, acusaban, señalaban a el ISAMI y sus cómplices como presuntos terroristas, a los cuales no había ni siquiera que decirle, epa, hermano, un saludo, nada, ni siquiera un saludo, ni un saludo en TikTok, ni en ningún lado, ni una manito, nada. Aparecieron en unas 40 horas de grabación, mencionándolo a cada rato, que dice el ISAMI, ya hablaste con el ISAMI, Samar, ajá, ¿qué te contó? Y el Samar, bueno, despepitado diciendo paso a paso todo lo que con él coordinaba, ¿con quién? Con Leopoldo López, con Julio Borges, con Carlos Ocariz, con Carlos Vecchio, con representantes de la alta diplomacia estadounidense dentro y fuera de Venezuela, Jamie Story, Foley, Mauricio Claver, entre otros, aparece también una senadora. Imagínense entonces la doble moral, el doble rasero. Por un lado, esta oposición, corrupta y traidora a sus propias bases, que les dicen, por un lado, hay que salir del régimen, por esto, por lo otro, todos son unos criminales y vamos por ello, pero Dios mío, se arrastraban a buscar que el ISAMI, a través de Samar, fuera el embajador, en este caso, Samar, para su conspiración, que pasó de ser corrupción a ambos bandos, porque lo voy a explicar ahora con una revelación sumamente delicada, lograda el día de ayer, primero de mayo, porque este Ministerio Público y mi persona no tenemos día feriado. expresa y revela la trama de corrupción, ya no solamente de conspiración política, oigan, de brutal corrupción mil millonaria que involucra a particular y especialmente, lo digo de entrada, a Leopoldo López y a Julio Borges con la trama de corrupción PDV Sacrito. quiero ver a dónde se van a meter con lo que explicó Samar López, que recordemos en la mano derecha del ISAMI, de cómo fue el móvil de la corrupción a través de los buques petroleros que asignaban a discreción sin que quedara registro y rastro utilizando la figura de unos contratistas de las estrellas. Por un lado, el régimen todos son literalmente no se les puede ni siquiera decir hola, ni saludar, ni acercarse, pero hablaban videoconferencias Zoom días y días durante largos casi cuatro años, porque toda esa trama donde aparece Samar en la conspiración política y la corrupción con estos factores de la extrema derecha de la oposición arranca en el 2018 y continúa hasta el primer trimestre del año 2022 cuando se devela de manera judicial ya de manera procesal la trama PDVSA-Cripto. Pero por otro lado se las dan de éticos transparentes impolutos inodoros incoloros e insípidos con el tema supuestamente de la corrupción el corrupto Rafael Ramírez claro, es verdad el corrupto el Aysami claro, es verdad pero es que aparece ahora una revelación donde Leopoldo López Julio Borges participaban en la trama de corrupción desde la época de Ramírez hasta ahora cuando estuvo el Aysami encargado de PDVSA y del Ministerio de Petróleo ya verán con calma cuando mostremos esa revelación que Anuncio va en las próximas horas a tener la cualidad de audiencia de prueba anticipada de delación frente al Tribunal de la Causa y a los fiscales que llevan esta repudiable trama es decir lo que van a ver ahora que está ya en un acta transcrita se convertirá en plena prueba en la audiencia de prueba anticipada de delación que se realizará en las próximas horas por lo tanto esto es un complemento a las informaciones que hemos venido dando a partir del 9 de abril la del 29 de abril reciente y ahora obviamente vamos a a tener obligatoriamente que explicar cómo se inicia esto a nivel de lo que es el móvil en el año 2023 logramos desmembrar una red de funcionarios que asignaban oigan carga de crudo coque y full oil a dedo a particulares y a la superintendencia nacional de criptoactivo sin ningún tipo de control administrativo ni garantías incumpliendo con la normativa de contratación de PDVSA se hacía lo mismo con productos de la CBG nos llegaron nos llegaron hasta cartones de Venezuela o sea todo lo que implicaba el sistema financiero de producción petróleo hierro y cartones de Venezuela no crean que es cartón no eso es una gran industria venezolana de la cual también estas personas indebidamente se apropiaron de recursos estos productos se vendían además por debajo del valor del mercado obviamente para ellos tener mayores ganancias una vez comercializados los productos asignados ilegalmente los pagos correspondientes no ingresaban a PDVSA no ingresaban a PDVSA no están registrados ni al Banco Central de Venezuela sino que se distribuían de manera y de forma arbitraria y criminal entre los involucrados por eso una de las fases más terribles de lo que fue el caos económico causado fue el uso del sistema financiero digital que aparece muchas veces como misterioso enigmático inocultable para tener nuevos hallazgos porque tienen ellos la cualidad en esta acción de corrupción de utilizar los llamados wallets que son ustedes saben una especie de chip en la nube también los colocan donde aparecen imagínense ustedes en un microchip pueden aparecer o en una nube centenares o miles de millones de dólares con sus trazas pero no en papel sino a nivel digital calculemos entonces la manera premeditada con alevosía que hicieron utilizando una banca paralela utilizando a la zona que dispara este móvil brutal de buscar colapsar la economía y generar violencia callejera dentro del plan de conspiración que estos tenían se cobraban comisiones en todo el proceso de comercialización y se solicitaban dádivas para garantizar acceso a los contratos los fondos públicos robados se utilizaban para la especulación financiera e inmobiliaria para ello se usó una red de sociedades mercantiles que servían para legitimar el dinero robado por medio de la adquisición de cripto activos bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario en esa primera fase como ya lo dijimos aparecen 54 involucrados procesados y detenidos la investigación continuó y en una segunda etapa el 9 de abril fueron detenidos el Aysami el ministro de petróleo y el presidente PDVSA Simón Serpa el ministro de economía y finanza y el presidente de fonden y el empresario entre comillas Samar López mano derecha de el Aysami fueron detenidos en tres lugares diferentes el 9 de abril de manera simultánea y 40 minutos después nosotros anunciamos dichas detenciones en tiempo real en una rueda de prensa ahora podemos decir que aparte de estos tres que se detuvieron en el 9 de abril el Aysami Samar y Serpa detuvimos a 10 más involucrados con esto para un total de 13 detenidos en la segunda fase y para tener un gran total ya de 67 detenidos por la trama PDVSA entre la primera y segunda fase tras estas detenciones y la evidencia aportada por los testigos protegidos quedó claro que más allá de la intención de enriquecerse mediante la corrupción había la intencionalidad de implosionar la economía nacional el plan era destruir nuestra moneda como lo hemos dicho muchas veces presionando el alza del valor del dólar paralelo y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Estado luego en el medio en medio de las investigaciones aparece claramente dentro de toda esta trama la conspiración política y allí recordemos que el lunes dimos esa primicia de que el principal operador financiero de este pranato de la corrupción petrolera Samar López tenía comunicación constante desde al menos el año 2018 según él ha confesado actuando como emisario directo de la ISAMI con dirigentes de la extrema derecha prófugos de la justicia venezolana y con también diplomáticos estadounidenses ya lo dijimos me estoy refiriendo a Julio Borges Leopoldo López Carlos Cari y Carlos Vecchio entre otros con estos sujetos se coordinaban acciones que se establecían contacto con funcionarios de Estados Unidos se hablaba abiertamente de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro o se comentaba sobre la operación Gedeón y el golpe de estado Camburero pero igual un golpe intentado con granadas y fusiles el 30 de abril del año 2019 lo hablaban allí como lamentándose de por qué no se había logrado el objetivo no bueno es que pasó esto no es que aquel cantó es que cuando íbamos a hacer la operación y que iban a llegar un millón de personas a Puente Altamira llegaron fueron siete nada más y así sucesivamente lamentándose y de la operación Gedeón una operación terrorista tercerizada a través de una empresa mercenaria Silvercore donde hay un contrato millonario de más de 200 millones de dólares donde aparece firmando Guaidó entre otros ese contrato para asesinar al ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro atentar contra altas autoridades civiles y militares asaltar cuarteres volar instalaciones policiales ellos lo llaman ¿sabe cómo lo llaman ahí? bueno vamos a decir no le digamos operación Gedeón las lanchitas las lanchitas ¿no? cuando se entrenaron en Colombia amparado por el gobierno de Duque bajo la tutela de un prófugo de la justicia venezolana delincuente y corrupto y traidor a la patria porque está procesado por todos estos delitos en Venezuela Cliver Alcalá que le dieron beneficio ustedes saben que eso fue un aguaje esa decisión allá que hubo contra él se le dieron beneficios absolutos por haber hecho todo esto que menciono claro al final no le sirvieron porque no logró el objetivo la operación Gedeón fue totalmente desarticulada en su momento pero es interesante para que ubiquemos claramente como preámbulo a lo que vamos a revelar en función de una confesión lograda el día de ayer primero de mayo y otra más otra más pero esta particularmente es sumamente grave la de ayer donde uno de los involucrados señala con nombre y apellido como Leopoldo López y Julio Borges están involucrados en la trama PDVSA-Cripto la manera con la cual usaron operadores para ello pero recordemos brevemente un resumen de las pruebas recabadas por el Ministerio Público a través de una extracción vamos a decir así de medios telefónicos laptops etcétera donde esta persona a través de video zoom y a través de llamadas telefónicas hablaban con total desparpajo de lo que venían a hacer contra el pueblo de Venezuela adelante secuencialmente vimos la detención de esta persona que originó una investigación profunda al detalle de largas horas de trabajo con la siguiente extracción telefónica que veamos ahora lo que pudimos compilar en breves minutos adelante pregunta ¿qué le transmitiría ahorita a Tarek qué cosas le diría bueno yo estoy tomando nota me siento como en primer semestre de una carrera que desconozco pero con un sistema muy serio estoy tratando de hacer una esquela bastante esquematizada pero con el mayor de los contenidos posibles y bueno veo que la propuesta es más amplia que la electoral lo cual me satisface mucho también y lo que sí les digo es que yo noto el interés y de hecho tengo la autorización suficiente para establecer este contacto y lo que sea necesario hasta que como insisto ustedes puedan ya sentir la confianza de ambos lados y dar paso a que puedan interactuar de manera directa pero bueno yo estoy esquematizando esto de la mejor manera no lo que te decía que o sea hemos tocado otros enlaces importantes pero nos falta como decía Julio creemos que en este momento el peso es importante y por eso queremos más bien escucharlo y que no lo escuchen pues no pero si queremos que sea una oportunidad inclusive los mismos americanos ellos están también evaluando todo y creo que también hay posibilidades ahí creo que es un momento bueno para hablar y más con la pandemia y les ofrezco por supuesto todo un apoyo a todas luces en este momento realmente es más bien una gran ventaja porque mi esfuerzo va a estar en que ustedes puedan consolidar un canal serio de comunicación sin ruido alguno yo voy a adelantar entonces de transmitir este mensaje inicial me gustaría tener un feedback en las próximas 12-14 horas y llamarlo de inmediato para saber cómo andamos yo sí noté el interés en saber y la disposición de construir cosas para que eso eso se puede lograr que en un momento dado la comunicación sea directa realmente en este más bien nos da mucha confianza en esto ¿sabes? aquí nos entendemos a la política o vemos qué carajos hacemos ahora por supuesto el plan de Maduro es quedarse eso no podemos obviarlo vamos a que creemos que Maduro se quede no no sé que está bien no nos tenemos que convencer entre nosotros es que ese no es el objetivo tenemos que tener claro que el tipo se quiere quedar y que el tipo va a hacer todo para quedarse eso no podemos desaparecer ¿entiendes? el que queremos que los Estados Unidos dice que creen sabemos que los Estados Unidos dice que estén de ahí en 48 horas los dos cercanos colaboradores y se van para acá eso también lo sabemos pero eso tampoco significa que eso va a pasar entonces en el medio nos toca a nosotros que al final mira Trump un día va a dejar de ser presidente a Jimmy un día lo van a cambiar para el Medio Oriente las flores se irán para donde se tengan que ir y nosotros vamos a quedar con este país compadre y te las hablo como como amigo tuyo para ver cómo las hacemos ¿sabes? ok perfecto ayer ayer hablé con Jimmy y Jimmy tuvo una reunión con todo lo que es su cogollo ya no lo sé que donde está la gente de la Casa Blanca Mauricio donde está el embajador Cossack que es el segundo de la Secretaría de la Casa de la Gringa y estaba él y me dice Jimmy que plantearon las conversaciones que hemos tenido tú y él y tú y yo pues los tres entonces a mí lo que me preocupa es lo siguiente que Jimmy me dice mira mándale a decir a Samar nosotros como gobierno necesitamos que pasemos de hablar a hacer cosas entonces nosotros necesitamos que Samar o la gente alrededor de Samar pueda hacer cosas concretas y como la llamaríamos como disruptivas como cosas verdaderamente impactantes entonces me dio una cantidad de cosas que te la denumero me dijo por ejemplo necesitamos que con la ayuda este se pueda liberar a presos políticos que se escapen necesitamos que se liberen la gente que está presa allí en circo este necesitamos que nos den ayuda por ejemplo para tener información Antonio bueno si eso no se hace nosotros vamos a cortar la comunicación con él y dile que nosotros le ponemos un ultimátum porque si no vamos a poner este lo que habíamos hablado que es el tema de una recompensa sobre su persona y ponerle un ultimátum a Samar no tiene ningún sentido a menos que ustedes digan bueno este vamos para la y vamos a atropellar a todo el mundo y se acabó pues pero yo entiendo que aquí lo que se está construyendo es una solución que se pueda tejer políticamente y en este desarrollo lo que puede hacer Samar es ser un facilitador con gente que si tiene poder y es probable que hay una enorme presión allá de que tiene que lograrse si así algún tipo de solución eso también yo creo que está en la cabeza de ello y yo lo que veo que es lo que yo te planteo es que quizás lo que yo pueda decirle a ellos para que tengamos una próxima reunión es que lo que yo veo más fácil son las cosas que puedan ser más viables y a mí lo que se me ocurre y lo hablé con Jimmy también esta mañana le dije mira voy a hablar de nuevo con con Samar yo creo que la respuesta concreta que se puede buscar son dos cosas uno que ya lo teníamos hablado la posibilidad que hable con Jimmy o con Elliot así sea unos minutos para poder tener un intercambio de percepciones o de diagnósticos de cómo lograr una solución política en el país y la otra cosa que se me ocurre es que creo que pudiera ser algo de bajo riesgo que es algún tipo de información que él pueda suministrar a lo mejor este es un momento que es más interesante para plantear lo que habíamos hablado hace unas semanas me gustaría escuchar tu la apreciación de ustedes de las conversaciones que han tenido pero yo creo que esto puede ser incluso un momento más más interesante para poder avanzar mira a ver que ahora nadie sabe nada porque todo el mundo está súper cauteloso y es una realidad no es que tú vas ahora de visita y están tan espléndidos como en el pasado yo logré hablar con que es el único que he hablado largo rato de este tema descarnadamente porque lo vi en un sitio fuera de su despacho y ellos en su despacho son bastante cautelosos pero cuando hablé con Jimmy me dije mira aquel que estaba pensando en ¿cómo se llama? o coqueteando con la idea de establecer algún tipo de acuerdo hoy día está muy temeroso y no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto eso fue hace ya unos ocho días yo no he visto mayores avances o por lo menos no han dejado saber que hay mayores avances realmente lo que están haciendo es como refritos y sacando la cosa por pedacitos estirando la liga pero lo que sí es cierto es que las condiciones que pueden causar el descontento siguen estando pueden incrementarse con respecto a lo otro yo recuerdo haberle a todos haberles advertido de un oficial que ahí estaba que yo les conté que salí en contacto con ellos la sociedad civil no puede estar subyugada a un esquema que la fuerza nos tiene porque yo te digo a veces hay palabras que para mí son duras y espero me entiendan y lo voy a decir francamente a veces cuando hablamos de dictadura a mí me parece muy pesada la palabra y yo bueno pero me cuestiono como buen demócrata coño pero si algo se parece una dictadura es ahora bueno nada no usted sirve si usted tiene algo alcalde pero si no yo diría yo diría Sammy digamos avancemos en el plan que nos habíamos trazado y veamos cómo a raíz de esa conversación podemos conseguir las pruebas de amor necesarias y y me tocará me equibre regar eso o en la medida que presentemos algo más concreto me va a permitir a mí contrarrestar la otra matriz que se han sembrado que alguien ha sembrado y que me toca combatir ok ok y ahí es donde yo voy chamo y si quieres monta tú si quieres mañana mismo con el águila y hablamos con el águila mañana y nos alineamos y vamos para adelante pero yo comparto con Derek que si si antes era más importante reunirse ahorita con mucha más razón bueno a pesar del reflujo de de el autonombrado Silver la gente es bizarra en todo ¿no? Derek es Leopoldo López Silver es Carlos Vecchio entonces cada uno se ponía un apodo Samare Sammy La Flor imagínense y así van pues el detalle es muy claro de lo que acabamos de oír nuevamente para refrescar el avance de todo esto ¿no? estas son conversaciones extraídas por nuestros técnicos desde largas horas de trabajo repito de equipos pertenecientes a Samar López en vista de estos hallazgos él se ha visto obligado a cooperar porque son garantías procesales que establece nuestra constitución y la ley pero es delicado cuando se oye claramente que las propuestas que hacen tanto Samare Laizami Leopoldo López Borges Becchio Caris etcétera y los funcionarios de la embajada gringa dicen que esto va más allá de lo electoral más allá de lo electoral es decir situaciones como la que pudimos ver en secuencia como el intento de golpe de estado el 30 de abril el intento de incursión marítima terrorista conocida como operación edión en mayo del año 2020 entre otras yo pudiera incluir ahí el intento de magnicidio con drones el 4 de agosto del año 2018 brazalete blanco de enero 2024 que tenía como claro objetivo asaltar un cuartel militar en San Cristóbal la gobernación escalar en manifestaciones callejeras barinas coger hasta llegar a Caracas y tener digamos todo este trimestre y este semestre del año 2024 el país en llamas samar borges y ocari hablan de establecer un canal de comunicación directa con el aysami y este le dice que ya está todo establecido a través de las esquelas y los reportes que realizaban de hecho el propio aysami ha reconocido que conocía de todo lo que hacía samar porque formaba parte él con samar él era el operador político de la mafia del pranato para conspirar contra el estado venezolano contra el gobierno legítimamente constituido del presidente nicolás maduro igualmente podemos observar cómo en estos audios borges habla a nombre de story dice que samar y el aysami deben hacer cosas tangibles o sea empieza la extorsión la presión y no sólo hablar se escucha cómo se planifica que asalten lugares de reclusión y se liberen detenidos todos ellos vinculados a tramas terroristas ¿verdad? y también mencionan a los que estaban detenidos por corrupción de la trama CITGO piden igualmente que se contacte un funcionario para que le pase información se escucha cómo Zapar y Leopoldo López hablan abiertamente de su conocimiento de la operación GEDION cómo Zapar López habla de que el gobierno no es un gobierno democrático sino una dictadura es decir es parte de la trama opositora abiertamente y su opinión es la misma de la ISAMI como Carlos Viejo pide entre comillas una prueba de amor ¿qué es una prueba de amor? esa acompadación no fue el día de los enamorados el 14 de febrero la prueba de amor son acciones violentas acciones concretas de terrorismo pero que ellos la llamaban así a nivel de romance hablan igualmente de que tienen que hablar con el águila ya identificado un exmilitar retirado en estos audios queda claro que la ISAMI está negociando con estos extremistas a través de Samar López para derrocar al gobierno legítimamente constituido y que está actuando a espaldas absolutamente del Ejecutivo Nacional y de los demás poderes del Estado en un plan personal de él y supranato ahora vean y esto es bien interesante la revelación del día de hoy 2 de mayo en esta nueva revelación que forma parte de todo lo que hemos ido descubriendo no solo en la conspiración política de factores extremistas de la oposición y sus vínculos extranjeros con quien tuviese la jefatura de PDVSA en su momento y sus operadores financieros y todos los que están ahora detenidos los 67 detenidos son parte de esa conspiración política sino que también las declaraciones de San Mar López que van a ir a una audiencia de prueba anticipada de la acción ha develado que los prófugos de la justicia Leopoldo López y Julio Borges han sido beneficiarios directamente de las asignaciones ilegales de embarques de crudo detalla que a través de dos contratistas estrella lo llama él uno de los cuales venía haciendo negocios ilícitos con PDVSA desde los tiempos de Rafael Ramírez les otorgaron cargamentos de crudo para el beneficio de Leopoldo López y Julio Borges a través de esos dos contratistas que están incluso ahora revelando el alcance de todo esto estos cargamentos dice Samar López que estarían mínimamente mínimamente valorados cargamentos que favorecieron a López y a Borges en más de mil millones de dólares realmente es un comportamiento asqueroso ¿con qué moral van a hablar ahora de la corrupción petrolera de la ISAM y si tienen desde la época de la cuarta inclusive estos apellidos tienen de la época de la cuarta beneficiándose de hecho primero justicia con antecedentes de traición familia y propiedad nace con fondos robados de PDVSA de la cuarta república pero ya es la costumbre mantuvieron sus contactos allí dentro y han seguido beneficiándose de manera corrupta de los mil millonarios contratos ilegales en PDVSA ¿cómo van a llenarse la boca hablando de la corrupción de esta trama PDVSA cripto o las anteriores o las de Rafael Ramírez cuando eran beneficiario de los contratos tercerizados obviamente a través de varias empresas entre ellas la que señaló este señor Samar López y que va a la audiencia de prueba anticipada por lo tanto no tienen moral jamás para estar hablando y a partir de ahora menos que menos de la corrupción supuestamente que hay en el régimen en PDVSA cripto etcétera cuando ellos son parte ¿qué dirán las bases opositoras? que los mandaron a literalmente al matadero mientras ellos estaban en sus casas o en el cómodo exilio durante el golpe de estado contra Hugo Chávez el 11 de abril por ejemplo luego durante las guarimbas del 2003 que fueron inicios de ello había uno un sujeto en Miami apellido Alonso que decía cómo cerrar las calles y todo esto cómo hacer las guarimbas obviamente que lo brutal lo vimos en el 2014 con el plan La Salida ¿quiénes firman el plan La Salida? Antonio Ledesma Leopoldo López y María Corina Machado ¿qué ocasionó ese plan? Casi 50 muertos y casi más de 800 heridos se reditó peor en el 2017 con la traición de quien era Fiscal General de la República de la época que les permitió la impunidad para que ninguno de los violentos fuese detenido año 2017 más de 140 muertos culpa de ellos porque llamaron a esa guerra guerra civil y más de 2.000 heridos y vean ahora intentaron reeditar todo esto con la operación terrorista de los drones con el magnicidio frustrado el asalto de los cuarteles el golpe de estado de abril del año 2019 la incursión marítima terrorista del 2020 y así sucesivamente pero la corrupción es lo que siempre los une o sea los traidores por un lado al estado venezolano corruptos y traidores y compiladores políticos se alían con entre comillas sus presuntos enemigos de la extrema derecha para robar o sea aparte de traidores son ladrones ambos o sea se une el ladronismo al más alto nivel con la traición al más alto nivel para entre ellos mentir luego salen luego hablando el AISAMI y su equipo diciendo de esto es lo peor igualmente Leopoldo López Borges y su equipo diciendo del AISAMI y los demás terroristas que no sé qué más corruptos pero veamos entonces ahora lo que Samar López revela se lo voy a resumir brevemente antes de que hagamos el video él habla de las dos modalidades utilizadas que eran la asignación de embarques petroleros los embarques mínimos eran de dos millones de barriles por barco con un valor aproximado entre 120 y 140 millones de dólares según el precio que tuviesen en el mercado se calculan que mínimo fueron ocho barcos mínimo ocho barcos para dar unas cifras de mil millones de dólares y había una segunda modalidad donde se les exigía a estos contratistas que en vez de pagar al precio del crudo enviaron combustibles enviaran combustibles o diluyentes para ser mezclado y producir petróleo en Venezuela ahí los contratistas además tenían una ganancia doble dice Samar porque ganaban por la venta del petróleo y también ganaban por la venta el suministro del insumo que estaban vendiendo a la república que barbaridad dicen que por lo menos de estos contratistas es de larga data dice él uno de ellos es de larga data dentro de la industria petrolera y está vinculado a fuertes actividades en la época de Rafael Ramírez al mando de la industria y después de explicar cómo se utilizaban las distintas empresas para este negociador corrupto afirma que Leopoldo López es la última parte de la revelación que vamos a ver está utilizando a ese contratista mencionado a quien está vinculado estrechamente utilizándolo como una especie de lobista en Venezuela a distintos niveles a fin de que pueda regresar al país que se le quiten las causas penales que tiene para él hacer política legal en la calle como si nada por lo tanto es bien importante en base a todo aquí lo narrado que veamos por favor ahora con calma esta revelación de Samar López que aquí ha descrito de manera breve adelante continuando con las aceleraciones que hice en veces anteriores quiero relatar que tengo conocimiento que la jefatura de Pedreza y parte de su multa directiva a partir del año 2020 y hasta el trado del 2022 continuó con una práctica de asignación de banques de petróleo a través de diversos buques de contratistas que mayoritariamente estaban ocultos tras de empresas de Pamela estos contratistas en el mejor de mi conocimiento son dos contratistas venezolanos por lo menos dos que tienen una estrecha relación con la impugación con los partidos primeros justicia y voluntad popular específicamente tengo conocimiento que respectivamente con Julio Boe y con Leopoldo Estos contratistas tenían una estrecha relación que mantienen una estrecha vinculación con ellos y parte de las ganancias obtenidas por el comercio del crudo venezolano pagaban comisiones que eran repartidas con esto para financiar actividades políticas y de placer el tiempo las dos modalidades que yo tengo conocimiento que se utilizan son dos vías distintas la primera como ya mencioné es la asignación de banques petroleros entiendo que se utilizaron distintas empresas no siempre era la misma que los embarques mínimos eran de dos millones de dólares por varios por un valor aproximado de 320 y 140 millones de dólares según el precio que tuviesen marcado y no tengo conocimiento de qué porcentaje tenían con ellos exactamente porque obviamente se sabe que había una alta suma de dinero por cada embarque estos eran embarques periódicos repetitivos y esta es la modalidad más usada de todos modos había una segunda modalidad que también es una combinación donde se le exige a estos contratistas que en vez de pagar el precio del combustible del crudo envíen combustible o envíen discuente es decir envíen petróleo más liviano para ser mezclado y producir petróleo en Venezuela lo envíen directamente en el caso de ser gasólico o gasolina hay un mecanismo que es una especie de compensación donde los contratistas además tienen una ganancia porque ganan por la venta del petróleo y también ganan por la venta del suministro del insumo que están vendiendo a la economía es difícil cuantificar cuál sería el monto de esto entiendo que en todos los casos por lo menos van a ser más de unos mil millones de dólares porque como expliqué anteriormente apenas se embarque y sumarían esta cantidad y sé que al menos esto se hizo desde el año 2020 con la parte de la junta directiva que reía Pérez en ese momento sin embargo por lo menos uno de estos contratistas es un contratista de larga data de la industria petrolera que está vinculado a fuertes actividades desde la época en que estaba Rafael Ramírez al mando de la industria y también tenía asignación de contrato y también tenía exportación de color eso fue confirmado y lo pueden verificar en los mecanismos correspondientes un mecanismo que fue utilizado por esta junta directiva en la asignación de buques de gran cuantía es decir de un precio que algunos contratistas no podían pagar ¿qué significa eso? agarraron contratistas pequeños o medianos y asignaron una cantidad de dinero en medio de las sanciones de lo que por 20 millones de dólares por ejemplo y el último estaba sin cuenta obviamente el contratista no tenía cómo pagar y pedirse que había dinero de lo que estaba entonces eran direccionados a algunos mayoristas entre los cuales por lo menos estaban estos dos contratistas que tienen relación directa con Julio Boles y Leopoldo López para que ellos se convirtieran en los beneficiarios finales de la asignación de la calle entonces podemos decir que puedo decir puedo afirmar que se hicieron muchas asignaciones que no están registradas como que fueron a terceros contratistas estos mismos si no se utilizaban en su buena fe muchos contratistas medianos o pequeños le asignaron cuantías mayores de las deudas que ellos poseían pero tenían la obligación de pagar este dinero adelantado y lo referían como ya indiqué a estos mayoristas que son por lo menos estos dos que tenían la relación directa con Boles y con López ¿para qué es dinero? obviamente yo puedo entender que es para sus fines políticos no puedo discernir si también hay fines personales habría que llamarlos ahí a que vengan y declaren y expliquen en base a que y dónde recibieron este dinero hay una otra parte que quiero referir que presencialmente yo pude leer un documento una carta donde uno de estos contratistas envió una carta a la OFAC a la oficina del tesoro de los Estados Unidos pidiendo que no le sancione una empresa donde él trabajaba en Venezuela a fin de poder garantizar el control de la misma y poder seguir operando en Venezuela eso obviamente seguía con su flujo de caja y seguía teniendo recursos con los cuales podía financiar lo que efectivamente venía haciendo a través de los medios esta carta además afirmaba que él desconocía al presidente Maduro esta carta además afirmaba que una vez que hubiese un cambio de gobierno él estaba en disposición de seguir en la actividad que estaba haciendo a incrementar su producción ya para concluir quiero complementar la información que estoy aportando que por dos fuentes distintas he tenido conocimiento de que por lo menos noviembre del año pasado Leopoldo López está utilizando al contratista que no mencionaron anteriormente como una especie de logista en Venezuela a distintos niveles a fin de que él pueda regresar a hacer política en el país que se hace la causa judicial que si se hace posible se le habilite y él participar en la campaña presidencial que está próxima a suceder en Venezuela y apoyar al candidato de la oposición en las elecciones presidenciales esto lo tengo confirmado por dos fuentes distintas una muy cercana al contratista y otra persona que en el pasado también me proveyó información relativa sobre obviamente el contratista que he nombrado es quien está financiando en el pasado las actividades de este señor y tiene una larga data y trayectoria en PDVSA desde por lo menos el año 2010 para fuera de la misma tercermente antes trabajó todo hace tiempo y continuó hasta incluso que tenga yo conocimiento hasta por lo menos el 2022 con la última presidencia que tuvo conocimiento de PDVSA realmente nauseabundo esta delación al detalle no solo explica el móvil la manera la forma sino el monto aproximado que es más de los ocho buques que como mínimo tercerizando tanto el AISAMI como Leopoldo López y Julio Borges utilizando repito la tercería de unas contratistas se le asignaban esos buques para luego literalmente repartirse el botín de qué corrupción van a hablar ustedes si están dentro de la trama PDVSA Cripto y esto está originando y así lo voy a anunciar que con motivo de estas nuevas revelaciones ya el Ministerio Público a través de los fiscales de la causa está procediendo a solicitar no solamente una nueva orden de aprehensión en contra de López y Borges por este hecho sino también una nueva solicitud de extradición que van a decir que ahora son perseguidos políticos cuando están dentro de la trama de corrupción de PDVSA Cripto señalado por uno de los actores principalísimos porque era un operador financiero como es Samar López no hay sorpresa no sé si ustedes se sorprenderán pero por ejemplo Leopoldo López aparece con Julio Borges como responsables a nivel de operación política de lo que fue el golpe de estado del 11 de abril de hecho ellos anunciaron el 10 de abril literalmente el burdo decreto del carmonazo que entre otras personas más de las 300 del carmonazo la firmó María Corina Machado avalando un golpe de estado y un baño de sangre en el país no creen en la ruta electoral ni jamás creerán incluso un testimonio en primera persona cuando se produce la detención hacia mí siendo presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional teniendo inmunidad parlamentaria quienes promovieron el asedio al lugar donde vivía estando mis hijos menores de edad en ese momento mi familia fue Leopoldo López públicamente instigó a que una horda de dementes entre ellos los hermanos Inestrosa armados de fusiles que le servían a Isaac Pérez Recao intentasen secuestrarme primeramente yo no permití esa acción y buscaron a la DC de la época para mi secuestro durante casi dos días aparecían ellos de principalísimos pero luego vimos lo de la salida lo del gobierno interino de este sujeto profundo de la justicia que le causó tanto daño a la economía porque se hicieron ellos otra vez vamos a la corrupción quienes se hicieron beneficiarios de monómeros de los activos de Venezuela en el exterior de CITGO de las cuotas que el propio gobierno estadounidense dice le dio a la oposición venezolana en esa época para conspirar para derrocar al gobierno legítimamente constituido esa mafia ese pranato que ahora dice que quiere venir a Venezuela a participar de la campaña electoral es impresionante de verdad pero vale la pena hablar de algunas citas filosóficas que nos han acompañado sobre todo sobre la ética yo quiero destacar que Aristóteles fijó su pensamiento y dio su origen a lo que hoy se conoce como ética de las virtudes sostuvo que la razón y la virtud son la base de una vida buena la ética de Aristóteles es una ética de bienes porque supone que cada vez que el hombre actúa lo hace en búsqueda de un determinado bien el bien supremo es la felicidad y la felicidad humana es la sabiduría porque lo más divino que hay en el hombre y la maldad es una forma de ignorancia acerca de lo que uno debe hacer cita textual los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad bien es de amar el bien de uno pero más ilustre y más divina cosa es hacer bien a una nación y a muchos pueblos es lo que intentamos de una manera consecuente digna durante más de cuatro décadas de nuestra lucha gente de nuestra generación viene de la rebeldía más sana y pura que se forjó en los años 60 70 con ideales claros de esperanza de emancipación de liberación nacional de respeto al libre alberdrío de nuestros pueblos de la búsqueda de la paz del amor la felicidad colectiva hay una frase muy célebre que quiero citar ahora si Dios contra nosotros quien contra nosotros esta gente actuó no solo a espaldas de Dios sino se abrazó al demonio y al diablo quisiera buscar una canción que siempre nos acompaña de esos años 70 y 80 un himno de la juventud rebelde del mundo no solo de América Latina la canción solo le pido a Dios de León Guieco veamos un fragmento antes de terminar esta rueda solo le pido a Dios que siga iluminando al pueblo de Venezuela que nos dé la suficiente fortaleza para seguir luchando para seguir soñando para seguir resistiendo pero también para seguir combatiendo con ideas con creatividad con mucha fuerza a estos lastres a estos a estos antivalores tan literalmente nacidos del inframundo que no van a poder dominar la nación venezolana estos antivalores tienen como ser execrados con las buenas acciones con los buenos pensamientos con una verdadera cultura con una real espiritualidad sana buena de acompañar al prójimo de tener empatía para desechar aislar a todo este espranato que siempre busca desde la corrupción la conspiración el terrorismo los delitos comunes la delincuencia organizada las violaciones a derechos humanos lo que fuese negativo para nuestra nación intentan y no lo van a lograr quebrar la paz y la felicidad el pueblo de Venezuela vencerá y sigue venciendo muchas gracias acá vamos a escuchar al fiscal general de la república presentando un audio de confesión y la delación a la que se sometió Samar López el empresario implicado en la trama de corrupción PDVSA Cripto y que involucra de manera directa a Julio Borges y Leopoldo López con la tercerización de al menos ocho buques de la venta de PDVSA y que son desde el tiempo de Rafael Ramírez es la información que se genera a esta hora desde la sede del Ministerio Público regresamos con ustedes al estudio adelante adelante